Y Araceli está repitiendo sesión de belleza. Pues sí, porque mira, el martes tuvimos la sesión de limpiarnos el cuti, echarnos una mascarilla, y yo la verdad que me quedé de 20 años. Está estupenda. Uy, me quedé guapísima. Y resulta que llego a mi casa, estaba mi marido, y cuando entré, pues dice, señorita, ¿por dónde ha entrado? ¿Qué hace usted aquí? Sí, porque es que no me reconocía, se creía que era una chica de 20 años. ¿No te lo hubiese dado? Bueno, le hubiera dado gusto, sí, desde luego, y no la vegetonia.